Hola amiga, wow, cuánto tiempo, pero sí, pero tú sí estás lindo, me robaste la palabra, yo iba a decir eso mismo de ti, tú estás durísima, ay mi amor, tú sabes cómo pone el esto, mucho gusto, Elisa, su esposa, oh, mucho gusto Iris, igual, y estamos casados y tenemos siete hijos, Elisa, pues Dios, ya no te pregunto eso, pero amigo, usted no me había dicho que usted está así, ¿eh? Sí, yo me estuve... ¿Y de dónde es ella? Yo soy de Nueva York, de allá, de Manhattan. Ah, de Nueva York. Sí, ella viaja, es una vieja amiga mía, tú sabes, de allá, de la escuela, nos criamos chiquititos jugando ahí. Y jugábamos mucho. ¿Y cuándo se va? ¿Cómo que cuándo se va, Elisa? Ella apenas llegó a visitarme. Aguanta, Dios mío, pero tú estás desesperada. Sí, pero yo me voy. Ay, te vas, déjame un rato, tú sabes. Ella vino a visitarme. Yo vine a visitarme. ¿Y cuándo tiempo vas a durar aquí? Pues Dios, Elisa, es que es. Ay, tan linda la amiga. Sí, mira que... Puede ser que yo duro los días, pero aquí no. Ah, te vas de una vez. Sí. Ah, ok. Eh, nosotros jugábamos al escondido, ¿te acuerdas por allá? Ay, sí, tú me hallabas. ¿Tú te acuerdas? Ay, Dios mío. Y el escondido chino también. Pero está casado. Ay, mi gente lo está grabando. Sí, me alegra mucho que esté casado. Sí. Que tengan sus hijos y todo eso. Yo soy champia. Ah, no, él, él, él está orgulloso de ti porque tiene una mujer muy linda. Ay, gracias. Yo no entiendo cuáles de tu pegarlela hoy. Mínimo yo tengo el cútero, coquí, que tú estás pegada de mí. Descuidar es así. Tú nunca estabas tan pegada de mí. Nunca. Y mírate bien. Buenas noches. Pero, ah, amigo, ¿y cuándo usted me va a llevar para allá para los cúteros? Como que usted me llevaba así. Ay, sí, tenemos que ir para allá. Oye, el charco de la laja en el río está buenísimo. Pero, ¿cómo así? Yo vine con unos trajes de baño, mira. Wow. Pero, ¿y eso qué le pasa? Él dice, ella es mi amiga. Pero, ¿por qué te muestra su cosa? Ella me está enseñando los panties de trajes de baño. Sí. Pues, Dios. No, pero ya está con confianza. Él está casado, respeta. Ella es mi amiga del alma. Es más, nosotros podemos amanecer juntos en una habitación y nada malo va a pasar. Todo será bueno porque somos amigos. Sí, lo entiendo. Pues, Dios, Elisa, me estás avergonzando. No. Tú nunca has sido tan buena gente conmigo. Tú siempre me tratas. Tú lo quieres mucho. Ay, sí, somos muy felices. Nos amamos, ¿verdad que sí? Qué bueno que tú te consigues un amor que te quiere. Ay, sí, no sabes cómo. Yo soy soltísimo. Lo quiero. Oye, en verdad, ella me trata como... Ay, no, no, no. Yo lo quiero muchísimo. ¿Cómo la va muerto? No, ¿por un bolo? No, 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 no. Estaba, estaba. Amiga, mira. Vamos para casa, ven, porque te siento un ching aquí. ¿Estás seguro? Sí, sí, no pasa nada. Ven. Mi amor, espera. ¿Va a dejar que esa extraña pase a mi casa? ¿Eh? Sí, Elisa, por Dios. Eso no hay nadie. Ella es mi amiga. Es extraña para ti, pero para mí no. Nosotros somos viejos amigos. Ten mucho cuidado, Toro, amor. Quiero que esa mujer se vaya ya. Compórtate, que me está haciendo pasar vergüenza. Aguanta. Amigas, ahí para acá, que hace calor. Y se fue la luz. Ven para acá. Ay, sí, aquí está más fresco. Elisa, por Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Yo te puse una silla aquí. ¿Para qué tú te sientes? No, mi amor. Contigo es que quiero estar. Este, le voy a preparar un juguito. Espérenme. Ay, Dios mío. Vigente, la de esta gracia. Amiga, mira, cuando uno tiene tantos años casados, eso da un pollo, una mujer pegada. Permiso, que voy para donde mi esposa. Oh, my God. Acuérdate. Mira, mi amor, este es tuyo y este es para ti. Ay, lo siento mucho, fue que se me acabó el limón. ¿Y cómo es que ella se llama? No, ella se llama y... Oye, me importa. Oye, y está casada, tienes hijos. No, no estoy casada ni tengo hijos. Ay, pues, ¿cómo te iba diciendo? Ay, no sabe de lo que te está perdiendo porque mi esposo es un gran hombre y tenemos 15 años juntos y nos amamos muchísimo. Eres mío, no tuyo, claro. No, veo que se respira mucho amor. Uno nunca se ha amado tanto, mano. Yo nunca he visto tanto amor y mírala hoy. Ay, nos queremos muchísimo. ¿Quién me mandó a casarme con una santiagueña? ¿Y cuándo te va? Una ciudadera. ¿Y cuándo te va? Elisa, pero... Es un rato. Pero, el primero de este jugo, tú lo fabricaste, fue, porque eso fue en bola de humo que tú fuiste. Ay, no, mi amor, es que yo estoy muy enamorada de ti. Yo todo lo hago rápido, claro. ¡Embuste! Mira, perdón. Esa es la verdad que hay que decirla. Yo a veces me estoy, mira, muriendo de la sed y te pido un ching de agua y no me la traes. ¿Y ya no te lo hagas? No, es que se le olvidan las cosas, un ching. A mí no se me olvida nada porque yo como cabeza de pecado. No, yo te conozco. A ti no se te olvida nada porque me acuerdo cuando eras muy jóvenes. Ay, pero eso ya, pero eso ya pasó, eso fue hace mucho tiempo, verdad, mi amor. No es tanto, yo soy un muchachito. ¡Somos! Somos. Ay, amiga. Sí, claro, entiendo. Wow. Amiga, mira. Entonces, el amorcito, vi que el amorcito puso el negocio que quería, mi hijo. Mi amor, ay, mi amor, arrácame, arrácame por aquí, por favor. Ese se prohibió, pero tú estás muy enfalagosa. Es que, mira, es que yo le demuestro tanto cariño a que no sé ni cómo demostrárselo. No, ya veo. Eso es muy buena. Sí, mi amor. ¿Eh? Para que vaya. Mi amor. Para, para el colmado que puso él. Eso se pone buenísimo. Ay, para que demos una baila ahí, te acordemos los viejos tiempos. ¿Aló, buena? Sí. ¿Qué? Aguerta, ve. Que mi mamá está mala. Ay, Dios mío. Oh, my God. ¿Y tengo que ir con Torombolo? Ay, no, pero él tiene una visita. No lo puedo dejar. No me lo puedo llevar. Oh, my God. ¿Qué? No, no. Ay, no. Es que, claro, entiendo. Eres un hombre bueno. Me imagino que me acompañaría. Ay, sí. Ay. Pero tiene que estar con él, de verdad. Ay, Dios mío. Está bien. Está bien. Yo me lo llevo para allá. Tranquila. Ay, Dios mío. Ay, mi amor. ¿Qué pasó? Discúlpame, es que mi mamá está grave y tengo que llevarme a mi esposo. Pero yo... Tranquila. No, no. ¿Qué es eso, Santísimo? Toro. Pero, Elisa, pues Dios, ¿por qué tú la botas así? Eso pate el alma, como Elisa me trató a mi amiga. Ay, Dios. Ay, Dios mío. 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 Ay, Dios mío.